La tele, realidad como la vida misma, al estilo Iván Ruiz, compañeros. Julio, te escucho. Buenas tardes, buen provecho a todos. Buenas tardes, compañeros. Atención, banda, y vamos a la acción inmediatamente. La banda en atención, señor Julio Clemente. Decreto número 694-20. Luz del Alba Jiménez Ramírez queda designada ministra de la Juventud en sustitución de Kimberly Tavera, renunciante. En consecuencia, se deroga el artículo 13 del decreto número 324-20 del 16 de agosto de este mismo año. Luz del Alba Jiménez Ramírez, la nueva ministra de la Juventud, es una joven fundadora del Partido Revolucionario Moderno, dirigente de Santo Domingo Este. Vamos a ver cuáles serán sus desempeños a partir de ahora, pero es la información que estamos manejando en este momento. Ayer, ay, 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 ay. Ayer, ay, 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 Julio. El magistrado Alejandro Vargas, luego de casi 27 horas de debates en una medida para impartir una medida de coerción, habló mediante una sentencia. Póngame el gráfico de lo que sucedió allí. El gráfico de lo que pasó, sucedió allí, Julio. El gráfico. Las medidas o las medidas de coerción, Huaca, el Bernabé, prisión preventiva por tres meses. Francisco Pagán, prisión preventiva por tres meses. Alexis Medina, prisión preventiva por tres meses. Con revisión al primero de marzo del año 2021. Hermosén, prisión domiciliaria y localizador. Carmen Medina Sánchez, prisión domiciliaria. Fernando Rosa, prisión preventiva por tres meses. Vamos ahora a hacer una intervención. Tenemos una intervención. Está pasando ahora mismo. Escuchamos. Julio, estoy contigo. Hacemos contacto con Jessica Soriano de nuestra plataforma de noticias S&N que se encuentra en el Palacio de Justicia. Adelante, Jessica. Gracias. Muy buenas tardes. Todavía el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, no ha emitido la resolución que dispone el arresto domiciliario y el envío a prisión a varios de los implicados en este operativo denominado por el Ministerio Público como antipulpo. Todavía la información sobre este caso la dieron a conocer varios de los abogados de los imputados en este caso. El juez José Alejandro Vargas anoche envió a Juan Alexis Medina a guardar tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristobalense, al igual que a los co-imputados Francisco Pagán, Fernando Rosa del Fomper y Aquiles Alejandro Christopher. El abogado de este último hace unos minutos que se presentó ante este Palacio de Justicia del Distrito Nacional y adelantó que va a apelar esa decisión del juez, la cual calificó de excesiva. También la imputada Carmen Magalís Medina, hermana de Juan Alexis Medina y Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, así como Rafael Antonio Germosén Andújar, ex controlador de la República, cumplirán también tres meses de prisión preventiva con un brazalete o más bien arresto domiciliario con brazalete bajo vigilancia del Ministerio Público, impedimento de salida del país y un pago de una garantía económica de 10 millones de pesos. Juan Esteban Suriel, a quien presuntamente se le ocupó un arsenal de armas ilegales, así como José Dolores Santana y Huacal Bernabé Méndez, deberán de guardar prisión preventiva en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís. El único de los implicados en esta operación antipulpo que quedó en libertad es Domingo Antonio Santiago, quien deberá de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de esta operación. Todavía, como pueden ver ahí en sus pantallas, estos implicados están en esa cárcel, que aunque obviamente no se ven, pues están dentro de esta cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a los implicados en esta operación antipulpo a la espera de que el juez José Alejandro Vargas haga esta notificación con la resolución para que estos sean trasladados algunos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristobalense, como dije anteriormente, otros hacia la cárcel de San Pedro de Macorís y unos cuantos hacia sus casas con arresto domiciliario a excepción de Domingo Antonio Santiago, como acabé de decir. El juez quien declaró este caso como complejo estableció que el primero de marzo de próximo, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional deberá de hacer una revisión de la medida impuesta la noche de este martes. Aquí todo se mantiene en total calma y todavía no se han intensificado las medidas de seguridad para el traslado de estas personas. Algunos abogados estiman que podría tomarse incluso hasta dos días, pero habrá que ver cuándo sería que el juez, José Alejandro Vargas, pues haga esta notificación del traslado de los implicados en esta operación denominada por el Ministerio Público como Operación Antipulpo. De mi parte es todo, yo retorno con ustedes al show del mediodía. Eso aconteció ahora mismo y usted lo vio aquí, en el show del mediodía. Y más gracias a Jessica, le estamos dando seguimiento a este otro tema, mientras tanto, el show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos, este programa de televisión, el más visto a esta hora, la tele y realidad al estilo Iván Ruiz, el show del mediodía. Quédate con nosotros, muchas más informaciones cuando regresemos. Esto va ahorita, ¿qué aconteció aquí? Buena música cuentan algunos, un bullito cuentan otros, un reggaeton, un dembow también cuentan otros, y sin mascarillas la gran mayoría. Padre mío, ¿para dónde vamos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!